¿Qué es el presidente de Quimáteres? Yo como presidente de Quimáteres quiero decir que para mí hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Pues porque hace unas fechas trasladamos a, digamos, cómo había salido publicado en una revista llamada hematológica, en una revista científica muy importante, que un producto nuestro, como es el QTX125, estaba obteniendo unos resultados muy importantes contra el linfoma de células de manto, que es un cáncer sanguíneo que en estos momentos no tiene cura y que, por lo tanto, el modelo de los animales estaba dando unos resultados francamente esperanzadores y muy buenos y como la intención es en el plazo de dos años ya tener los resultados en humanos. Tener ya los primeros resultados en humanos que confirmen lo que está consiguiendo en animales. Pero hoy, ¿por qué es importante? Hoy es importante porque hace, no diría que 10 años, más o menos, hace 10 años un grupo liderado por el doctor Fernando Cosío de la Universidad del País Vasco, de Química del País Vasco, estableció como, bueno, pues un camino totalmente diferente para atacar enfermedades sin cura, como era el generar inhibidores epigenéticos, ¿de acuerdo? Aquello de la epigenética es todo lo que interpreta el ADN y la genética y que, por lo tanto, desde el punto de vista de la epigenética se podían generar inhibidores que podían tratar enfermedades que no tenían cura. Además, tomó otra decisión que dentro de la epigenética, que es, bueno, muy complicada, seguro que estos señores lo podrían explicar muy bien, tomó la decisión de que la diana sobre la que se iba a trabajar era el H-DAC6, que es una proteína dentro de la epigenética que está muy relacionada con muchas de esas enfermedades sin cura. En aquel momento fue una aventura, fue, bueno, me imagino que incluso a alguno le llamaría loco, pero bueno, pero hoy lo que venimos a decir, no solamente que en un tumor como es el linfoma de células de manto, en animales estamos teniendo unos resultados muy, muy, muy positivos y que nos hacen muchas esperanzas, sino que también, en este caso, una fundación como es gallega, como es Caertor, formada por químicos médicos, junto con la empresa farmacéutica Janssen, del grupo Johnson & Johnson, y apoyados en este caso por la Junta, lanzaron un concurso público para buscar nuevas ideas para enfermedades sin cura y que, bueno, con enfoques diferentes a los que hay ahora en el mercado, nosotros presentamos la capacidad de esta casa en la inhibición del H-DAC6, que os acabo de comentar, y Janssen, entre 157 proyectos, ha decidido que el proyecto de Quimatrix es un proyecto que tiene que desarrollar junto con nosotros porque considera que, en efecto, la proteína H-DAC6 es un elemento muy importante en lo que hoy conocemos como Alzheimer y que su inhibición puede ser una vía y debe ser una vía para su tratamiento. Esto para una empresa como la nuestra, una empresa vasca, guipuzguana, que en un sector como es el de las biociencias, que está empezando, pues el tener ya el refrendo del mercado primero, para decirnos que es, en efecto, nuestra diana y nuestro know-how es demandado por el mercado y, además, que nos va a apoyar en el desarrollo de esta molécula durante un año para que, dentro de un año, en el momento en que, bueno, lo explicaran un poco mejor, pues pasemos la famosa barrera hematoencefálica, una barrera que tenemos todos en la cabeza que hace que muchos fármacos no puedan llegar a la cabeza. Gracias a Dios. Más, más luego, veamos que existe una eficacia en base a nuestra experiencia en la inhibición del H-DAC6, pues en función de esos resultados, ya no se comprometa a o bien licenciar o seguir financiando el desarrollo de esta molécula para que, en un plazo muy corto de tres años, tener también los primeros resultados en humanos. Quiero hacer mención también, como no, que IMATRIX pertenece al grupo Oncomatrix. El grupo Oncomatrix es un grupo no solamente que trata de buscar tratamientos diferentes, valga la abundancia, a enfermedades que no tienen cura, sino también con una manera de gestionar y de, bueno, pues de tratar lo que es el riesgo. Sabemos todos que este es un sector con un riesgo altísimo, porque hasta que no probamos en humanos los productos, pues lamentablemente no sabemos cuál va a ser el resultado final. Tenemos, digamos, modelos artefactuales que nos permiten comprobarlo, pero hasta que no estamos en humanos no lo sabemos. Y la verdad es que el modelo que Oncomatrix ha desarrollado durante los últimos también seis años, siete años, de gestión del riesgo dentro del mundo farmacéutico y de la generación de nuevos fármacos, pues bueno, pues creo que se está demostrando que es un modelo muy positivo. Ha sido reconocido por Janssen, ha sido reconocido por Hematológica, por tanto está siendo reconocido en diferentes ámbitos. Por tanto, insisto, para mí es un día feliz, un día en el que creo que todos los que estamos dentro del sector y todos los que apoyan a esta empresa tenemos que estar contentos, porque el mercado lo que nos traslada es que estamos donde tenemos que estar y hacemos el producto. Como ha comentado Pedro, el proyecto tiene como objetivo el desarrollar nuevos compuestos orales y con capacidad de pasar la barrera hematoencefálica, es decir, con llegar al cerebro con el fin de tratar el Alzheimer. Para ello, Oncomatrix, junto con científicos de Janssen y de la Fundación Caerthor, está ya diseñando y sintetizando los primeros compuestos que están siendo ya testados en modelos que tiene la Fundación Caerthor. El objetivo es que en los primeros meses estar haciendo un proceso de iteración de diseño y testado con el fin de, al cabo de un año, tener ya unos compuestos candidatos que puedan ser ya testados en modelos de ratón de Alzheimer de la propia Janssen. Todo este proceso está en rápido porque el objetivo principal de este proyecto es llegar lo antes posible a una primera prueba de concepto en humanos con la molécula candidata que se obtenga. Gipuzkoako foraldundiaren izenean, lehenik eta bene, esanai dudana da Gipuzkoako foraldundiak apostu irmo bat egiten duela biosintzia eta osasunaren arloan, etorkizunaren arloan eta osasunaren arloan, etorkizuneko erronka bat da, batetik gure ekonomia garatzeko giltzarri zango delako biosintziak eta osasunaren arloan, eta bestetik eragin positibo bat duelako zuzen-zuzenen gure bizikalidadean eta ongizatean. Gipuzkoako foraldundiak apostu irmo bat egiten du biosintzia eta osasunaren arloan, lehenik eta bein, bi gipuzkoaren laguntzarekin, bi gipuzkoaren bitartez, enpresa berritzaleak, onarri teknologiko duen enpresak bultzatzen ditugu, eta bion inkubagailuaren bitartez, biosintziak eta osasuneko proiektu aurreratuak garatzen ditugu, bigarrenik eta kutsarekin batera, biosintziak gipuzkoa fundazioaren bitartez, biosanitarioko, enpresa berritzaleak, azeleratzen ditugu, mailegu ekonomikoak emanez, eta irugarrenik, gipuzkoako foraldundiak, adinberri, sartzaro, osasun txu baten aldeko estrategia jarri duabian, adinberriren bitartez, gure sartzararen inguruko erronkari aurre egiteko, apostu irmoa egiten dugu, eta horiek dirak, gipuzkoako foraldundiak, martxan jarri dituen, iruzutaben agusiak, biosintzia eta osasunaren alde. Gaur gainera, oso egun pozgarria da guretzat, gaur Kimatrixen gaudet, eta lehenik eta ben zorion du eginaiko nuke Kimatrix enpresa, autatua izan delako, Europako eunda berrogeita mazazpi proiektu ezberdinen artean, Alzheimeraren kontrako farmako bat garatzeko. Horrek, gure eritziz, garbi erakusten du, gure gipuzkoako enpresek, eta zehazki osasun eta biosintzia harloko enpresek duten gaitasuna, ez bakarri gure ingurunean, baizik eta nazioarteko ere muan, eta ziur gaude, urte honetan burutuko duten lan honek, benetan emaitza pozgarriak izango dituela, emaitza honak izango dituela, batetik enpresaren zat bere jarduna garatu alizateko, eta bestetik gure ongizaterako. Altzein merra, benetan, bueno, ba, gure gizartean dagoen arazo importante bada, eta horre egiteko iturri berriak eta eragiteko modu berriak garatuko ditu kimatrixek. Beraz, alde orta tik, zorion du egin naikonuke empresa. Buenos días, decía que la Diputación Federal de Gipuzkoa hace una apuesta firme por el ámbito de las biociencias y la salud. Esta apuesta firme tiene tres ejes principales. En primer lugar, el trabajo que está desarrollando BiGipuzkoa a través del impulso de las empresas de las biociencias y la salud. Contamos en este parque tecnológico de Gipuzkoa con una bioincubadora especializada y un servicio especializado de atención y apoyo al emprendimiento de las biociencias y la salud. Estamos trabajando en colaboración con la Fundación Cucha en el impulso de la Fundación Biociencias Gipuzkoa que presta apoyo para la aceleración de proyectos empresariales del ámbito biosanitario y hemos puesto en marcha la estrategia de Inberri para favorecer la estrategia del envejecimiento saludable. La Diputación Federal de Gipuzkoa hace, por tanto, una apuesta firme por impulsar las biociencias y la salud en nuestro territorio y contamos, además, con un ecosistema de empresas de primer nivel. Muestra de ello es la selección de Equimatrix para desarrollar un proyecto con la multinacional Johnson & Johnson y en colaboración con la Fundación Caerthor. Un proyecto que pretende dar una respuesta novedosa a la enfermedad del Alzheimer y estamos convencidos de que será un proyecto exitoso y permitirá, por un lado, desarrollar una economía especializada en nuestro territorio de la mano de la empresa Equimatrix y, por otro lado, abordar la cuestión del Alzheimer, que es uno de los problemas importantes que tenemos en nuestro territorio. Besterigabe, zorion du Equimatrix Eta berriro ere, Gipuzkoako foroaldun diaren apostu irmo hori berretxi jarraituko baitugu apostu honekin. Mila esker. Lehenik eta behin, eskara keman, eta zorion du, Ba, Equimatrix enpresari, Pedro, Neko, Josu, David, Laureano, Eta Manuel, Tatal de Guztiari, Eta Sangaur, Cucharenzat eta Biociencia Fundaciónzarenzat egun oso pozgarriada, o lako berriba temateko, hemen el cartugarelako. Yo creo que hace 10 años, el sueño de los que empezaron con el proyecto era poder estar hoy hablando de esto. Yo no os voy a hablar de H6, o cuando ha girado la cabeza, Pedro, pensaba que me iba a decir a mí que lo explicara. Afortunadamente, le ha dicho a Eneko que hablara de este tema, pero la noticia no es solo que hablemos de P-genetica y de H6. La noticia es que estamos cerca del mercado, que empresas como Janssen y como Kertor se han fijado y han visto el valor que puede aportar una empresa como Gimatrix y por lo tanto esa es la buena noticia. La kizu en vez de la Biociencia Fundaciónzioa, Kucha eta Gipuzkoako Furoaldun diaren artean asitako ekimen bat da, duela urte bat zuzortu genuen eta lengua urtean berrindartu genuen proiektu hori eta azkenfinean bilatzen zenazen Gipuzkoa izan zidila erreferentzia bat biozientzien sektorean. Guk nahi deguna da, biosasunaren munduan edo sektorean, enpresa erakargarriak eta mundu mailean erreferentziazkoak izan daitezkenak bultzatzea eta bestalden hola bait, tresna baliegarria sortzea enpresa hoiek bide hori egindezaten. Beraz, gaurko hau berri hona da zentzu horretan. Azkenfinean, la ciencia e la inovación son claves enganfinean, la Fundación Biociencias eta la filosofía e os objetivos que buscabamos en la Constitución e en el empuje que le hemos dado a la propia Fundación, que podamos hablar hoi de Equimatrix e de que esa aportación de recursos que se hizo por parte de la Fundación Biociencias se pueda plasmar en proiektos como los que estamos presentando hoi. Fundación Biociencias Gracias por ver el video.